Espares, la iglesia del Señor Ha salvado Dios, muerta del cielo En el ánimo, su casa de oración Espares, la iglesia del Señor Espares, la iglesia del Señor No te muevo, no te mandan con Cristo 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 Mi pastor, mi pastor Él es mi pastor, hijo de la ley Mi pastor, mi pastor Él es mi corazón, hijo de la ley Si no te muevo, no te mandan con Cristo Porque en la vida yo no te mandan con Cristo Si no te muevo, no te mandan con Cristo Porque en la vida yo no te mandan con Cristo Hola, hacia el cielo, acércate al altar mesa es un Señor No, 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 no Hola, hacia el cielo, acércate al altar Ya es tu, C into Nazava, la iglesia del nombreished ¡Gracias! 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 ¡Gracias!